Ya vuelvan, vuelvan, ya no los escucho, los he perdido. Rápido amigos, vengan, algo ha sonado, vengan. ¿Qué tal chicos? Bueno, esta vez estamos yendo hacia el infiernillo. Es una cueva muy, muy profunda y bueno, vamos a ver qué tan profunda y oscura es. Así que vamos para allá. Mis amigos están peleándose. Bueno, aquí estoy con mis amigos, los aventureros que nos van a ayudar a entrar al infiernillo. Lin ya se adelantó, así que vamos a ir a ver el famoso infiernillo. Es muy profundo dicen, estamos llevando luces para ver qué tan profundo es la oscuridad ahí dentro. Así que vamos a aventurarnos. Ya me está dando miedo creo. Wow. Hola. Estás bien escoltado amigo. Sí. ¿Y a quién es el valiente en entrar primero? Yo, yo, yo. Para grabarte. Milagros no lo piensa más y es la primera en entrar al infiernillo. Atrás le sigue Walter. Lin se encuentra un poco mal y es la única que no podrá acompañarnos en este recorrido. Así que se quedará cuidándonos las espaldas y que nadie venga detrás de nosotros. Hoy también hay ofrenda aquí. Hoy de verdad está oliendo fuerte. ¿Con linterna? Espérate. Hoy de verdad. El olor es fuerte. Pero no se ve nada. Hoy no se ve nada de mi cámara. Oye pero. Pero tu luz. Oye no sé por qué pero tengo pánico. Pero ya, 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 ya. Yo en el centro yo lo grabé. ¿Cómo van a tener miedo? ¿Cómo van a tener miedo? ¿Tú también? No, yo no tengo nada de miedo. Bueno, trajimos las luces, alumbran algo. No es mucho pero ahí se ve. El olor es algo insoportable. Mis amigos se están atrentando. Más adelante que yo. Oye, qué feo. Oye, no sé por qué pero estoy sintiendo yo una sensación media rara. ¿Cómo así? Por ahí cuentan que el infiernío de Wari tenía una conexión con Cusco. Pero hasta la fecha no se ha podido confirmar este dato. ¿Continúa hasta abajo? ¿Van a entrar? Claro. Oye no, que estoy sintiendo pánico, en serio. Oh, qué oscuridad. Mis amigos quieren entrar aún más. Milagros eso. Aventurera. ¿Tú cómo estás, Walti? Nunca había sentido esta sensación. De miedo. Yo estoy todo. Bueno, yo también porque es... Oye. Oye. ¿Qué harían si se apagan las luces en este punto? Nos perdemos. ¿Me estás grabando eso? Sí, estoy grabando. ¿Quieres sacar por acá a mi comodoro? Oigan, chicos. Oye, sentí... No sé, no sé si fue el link, pero sentí como que alguien hizo una bulla a mi atrás. Y si voltean atrás no se ve nada. A ver, Walti, voltea, voltea atrás. No se ve nada. ¿Qué cosa es eso? Voltea atrás, mira, voltea, mira atrás. Cuando ves atrás como que da miedo. Oye, ¿hasta acá es? Aquí termina la cueva. Bueno, no hay nada. Porque mira, ¿dónde están los murciélagos? Quiero ver a los murciélagos. Llegando a la parte final de la cueva, se encuentran las firmas de quienes llegaron hasta aquí. ¿Qué les puedo decir, chicos? Entrar al infiernío realmente intimida mucho, a pesar de que tengamos luces y estemos entrando en grupo. Bueno, la única que no tiene miedo es Milagros, porque Walter y yo nos sentimos muy intimidados. ¿Qué es esa parte de allá? Allá hay una cosa negra. ¿Logran verlo? Ahí hay algo negro. No prenda, no prenda. Y nosotros. Ya, hasta que escriban sus nombres, chicos. Pongan ahí. Pongan ahí. Yomi, Walti. Yomi, Walti. Hay que escribirnos obras tuyas. Ahí abajo. Los Iluminea y sus amigos. A ver, a ver, ¿qué hay abajo, Milagros? Parece solamente un... Creo que continúa esto, Pedro. ¿Tú crees? Sí. No. Creo que sí. ¿Bajo? ¿Quién es el valiente? Ya, 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 ya. Agarra esto, Walt. A ver. Agarra, quiero ver si hay algo. Oye, parece que de verdad continúa ya. Creo que esto es lo que me dijeron, que llegas a un punto grande y luego bajas una cueva y ahí es más reducido. Pero solamente bajo hasta acá para ver si hay algo. Ya, me alumbra, ¿ya? No. Please, wow. No, entiéndeme. Quiero bajar. Milagros quiere bajar. Yo tengo pánico en todo el gasto de bajar ahí. Creo que es el único. Pero es que algo me dice que solamente es otra pared como acá. Y yo quiero saber si solo es una pared o hay algo más. A ver. Si han bajado, mira. Mira, ya dice. Unsh, unsa. Si han bajado. Hay ofrendas. La gente de acá antes de entrar primero siempre hacen ofrendas. Y estamos viendo que los más machos machazos acabaron de entrar. Y vamos a ver qué resultados nos traen. Yo no entro porque yo no puedo. A eso, por eso, ajá, a eso le tengo pánico, fue. Y si se callan. Milagros es más valiente que nosotros. Mira, con el tiempo de ensuciarme el trasero. Lo único que no me gusta de esto es tener que ensuciarme. Milagros se preocupa más por ensuciarse que están entrando a esta cueva. Me siento un cobarde. Yo me siento el más o menos cobarde. Ya, frásame esa luz. A ver, pásale. Walti, déjame entrar, me siento. Amigo, dámelo más, ¿no? Nada, chicos, no hay nada, amigo. ¿Cerrado? ¿Es cerrado? Sí, entonces, güey. Con ensucien de ya. ¿Hay un hueco ahí? Ya. Sosten. Pero, ¿continúa el camino? No, también no es cerrado. Oh, déjame revisarlo. A ver. Vuelvan rápido. Y siguen a encontrar a los murciégalos. Murciégalos. Ya vuelvan. ¡Es cerrado! Guau. ¿Saben qué, chicos? Me da un pánico quedarme aquí yo solo. Es algo muy aterrador. No sé cómo está la línea allá afuera. Acá hay pintas. Muchas pintas. Es algo que está la línea afuera. No sé cómo está la línea afuera. ¿Sí? Tengo miedo de ensuciarme, Pedro. No sé cómo está la línea afuera. No sé cómo está la línea afuera. Vuelvan. Me han dejado Me han dejado solo ¡Dontan! Ya no los escucho, los he perdido No, no quiero parecer un cobarde Así que voy a bajar Es demasiado Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay mucho polvo aquí Quiero ser el único que se quede Así que vamos a bajar Oigan, esto es Esto es muy estrecho, amigos El lugar aquí ya también es muy estrecho Y parece que hubo un derrumbe ¿Dónde están? Oye, qué estrecho es este camino Y acá dejaron una bolsa Esta es una cueva Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Oye, qué estrecho el camino Oye, qué miedo aparte Está chévere Este es lo que decían, creo que es el camino más estrecho Pero aquí se acabó ¿Acá acaba? Ya no hay más, mira De lo que se pierde el himno No es que ella está mal No puede entrar Ay, ya Oye, qué... Lo malo es que hemos terminado todos cochinitos Sí Bueno, volvamos Creo que este que acaba acá Pero el otro acaba más Sí, eso ya Pero hay que buscar ese otro, pues Porque yo no me conformo con esto O sea, para todo lo que me han dicho de infierno Ni yo, no es suficiente para mí ¡Wow, amigos! ¿Qué? La cueva que es más pequeña Caminemos despacio Porque estamos levantando harto polvo Sí Tragando polvo Oye, sí Es que acá toda está polvo ¡Wow, amigos! Qué feo Si no fueran por las luces Lo que más me llama la atención Es que esta pudo verse una cueva muy grande Pero... Se derrumbó Si ahora pasara un temblor Nos quedaríamos sin salida Claro Porque esta es la única salida Y ya está, mira, muy chiquita Muy angosta Bueno, yo no quiero correr con ese riesgo Así que me voy Me voy ¿Qué será esto? Oigan, vean Miren esto Miren Una rata ¿Vivo? No, muerto ya Creo que un murcielo lo trajo Es una rata ¡Wow! Como dirían Odín ¿Cuál era? ¡Wow! Están muy felices ahí abajo ¡Sí! ¡Aquí, aquí, aquí! Yo en cambio Ya quiero salir de este lugar Para ir al siguiente Que dice que es más tenebroso El olor aquí, amigos Es muy Muy feo Puede ser porque Aquí hay Murciélagos Y el olor que estemos sintiendo Sea de ello Bueno Mis amigos se quedaron muy atrás A milagros no les da miedo Pero A mí sí Rápido, amigos Vengan Algo ha sonado Vengan Un murciélago Sí ¿Dónde están? Lo quiero ver Lo quiero ver Allá arriba Sonó un murciélago Y me dio miedo Allá arriba hay nido Nos están botando Amigos Acabo de ver un murciélago Está llorando el murciélago Nunca había escuchado el chillo de un murciélago Pero Es realmente Feo Milagros ya veo un murciélago Espero que yo no quiera entrar más ¡Lin! ¡Lin! ¡Qué feo! Da miedo ¡Ay! ¡Qué feo, Lin! Bueno Al salir del infiernío Pues mis zapatos Terminaron completamente Llenos de polvo Estoy frustrada Me arrestaste No, que infiernío Era grande Estoy decepcionada ¡Qué feo, Lin! Que no podías perder Mira, Walti Walti ¿Cómo estás, Walti? ¿Tú tienes palabras? Amigo ¿Qué es esto, amigo? Amiga, te has hecho viejo Milagres Milagres Machazo Bueno, ¿pa' qué les digo? Eh Milagros Y Milagros Más que nada está decepcionada Walter Igual que yo Tenía miedo Rápido, amigos Vengan Algo ha sonado Vengan Es muy Muy oscuro Así Bien planito esto era ¿Qué sí? Se ha hundido entonces Sí ¿No será esto Lo que también se ha hundido Ahí adrento? ¿No ves que está así Medio tapado Ahí a la cueva Eso fue hace dos años Que subía Como graditas bajaron El árbol blanco Debas a estar El arciano Arciano El arciano Exprésate Apropiadamente Milagros Milagros es más fans De Juego de Trons Y bueno Ya acabamos El recorrido Aquí en El infiernillo Famoso En Bahía Y ahora pues Nos vamos a dirigir Al siguiente punto Del viaje Porque somos unos aventureros Estamos conociendo Después de mucho tiempo Y bueno pues Así que Chicos Adiós infierno Ahora nos vamos a recurrir Otra nueva aventura Y bueno Así nos despedimos De este Fascinante lugar Con mucho miedo Con mucho temor Y tal vez Volvamos Para la próxima El consejo Que les daría Y que nos dieron Después de haber entrado Al infiernillo Es que Es bueno entrar A estos lugares Llevando coca Y mascarlas Y haciendo un pago A la tierra Ya que Existen males Así que Para la siguiente Es bueno hacer Un pago a la tierra Que no se les olvide Ese dato Muy importante Así que chicos Con ustedes Estuvo Yomi Y me despido Hasta una próxima Transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!